Hola, te saluda Beatriz de Crear y Coser. Hoy vamos a aprender a hacer una falda circular larga. Medidas necesarias. Contorno de cintura, en mi caso son 34.5 cm, altura de cadera 10 cm, en dirección a media pompi, y largo de falda hasta el piso, 35 cm. Radio es igual a contorno de cintura entre 6.28. El ancho de tela es igual a radio más largo falda, incluyendo el dobladillo. Cantidad de tela, radio más largo falda, por 4, más 20 cm extra para emparejar la tela y cortar la pretina. Vamos a dividir contorno de cintura, 34.5 entre 6.28, igual a 5.49. Redondeamos a 5.5, radio es igual a 5.5 cm. Ahora vamos a sumar radio, 5.5, más largo falda, 35, más 1 cm para el dobladillo, igual a 41.5. Largo total, 41.5 cm. El ancho de tela debe medir por lo menos 41.5 cm. Para saber cuánta tela comprar, vamos a multiplicar el largo total, 41.5 por 4, más 20, igual a 186. Cantidad de tela, 1 metro 86. Medí el largo total, más 2 cm, desde el borde de la tela y doblé, con derechos encontrados. Después coloqué unos alfileres para aplanar un poco la tela. También se puede planchar para mejores resultados. Yo voy a marcar sobre la tela directamente, pero al final del video te enseño cómo sacar una plantilla o el patrón en papel. Marca el margen de costura desde el borde de la tela hacia adentro. En mi caso estoy usando media pulgada. Hay que tratar de emparejar la tela lo mejor posible en el borde. Ahora marca el radio desde la esquina que se forma entre la línea de margen de costura y el doblez de la tela. Yo voy a medir 5.5 cm, que es mi radio. Ahora mide el largo falda más 1 cm, en mi caso son 36. Puedes agregar un poco más si quieres y ya al final rectificar el largo de la falda. Claro que hay que tomar en cuenta la cantidad de tela que ocupamos para la pretina. O la puedes cortar al principio. El largo de la falda se mide a partir de la curva del radio de cintura. Se va moviendo la cinta métrica para tener la misma medida alrededor. O también puedes marcar desde la esquina donde empezamos a marcar el radio de cintura. Pero de ahí tienes que medir el largo total, que serían radios de cintura más largo de falda. Sube un centímetro en el radio de cintura para margen de costura. Ahora corta por la última curva que hiciste. Puedes hacer un piquete para marcar el margen de costura. Ahora vamos a cortar donde marcamos el largo de la falda. Yo estoy colocando alfileres porque esta tela se mueve mucho, pero ya depende de cada tela. Esta tela es satín crepé. Puedes usar una tela de algodón, de lino, de poliéster o tafeta. Nada más busca una que no transparente para no poner forro. Esta tela que estoy usando sí ocuparía llevar forro, pero en esta ocasión nada más es una muestra. Si quieres aprender a hacer una falda con forro, déjame un comentario y yo puedo hacer otro video. Se vuelve a doblar la tela de la misma manera. El largo total más unos 2 centímetros. Si quieres colocar el cierre en tu falda en un costado, puedes cortar una pieza idéntica a la primera. Pero si quieres el cierre en la parte de atrás, entonces vamos a marcar otra vez margen de costura. Yo voy a usar media pulgada nuevamente. Esto es suficiente para colocar el cierre. En centímetros puede ser 1.5 o 2 centímetros. Ahora se acomoda la pieza dentro de la nueva línea de margen de costura y emparejamos los dobleces. Cortamos siguiendo la curva del radio de cintura y hacemos un piquete para marcar el margen de costura. Ahora se corta cerca del borde inferior de la pieza. Aquí marqué la pieza que va a ir hacia atrás, donde voy a colocar el cierre. Retiro los alfileres. En la segunda pieza que corté, voy a ir a planchar este doblez para poder cortar a la mitad. Se corta la tela con cuidado. Aquí hice un piquete en el margen de costura. Aquí tenemos ya las tres piezas cortadas. Vamos a unir derechos con derechos y vamos a coser en los costados. Si tú vas a colocar el cierre en un costado, entonces nada más cose de un lado. Voy a colocar alfileres para que sea más fácil coser. Hay que rematar costura al principio y al final. Vamos a planchar las costuras abiertas. Hay que calentar la plancha de acuerdo al tipo de tela que vamos a planchar. Por ejemplo, esta de satín crepé se quema muy fácil. Un truco para que ya no se siga estirando la tela mientras trabajamos con ella es coser cerca del centímetro de costura. Que las puntadas queden ligeramente adentro de las marcas que hicimos. Me quedó un lado de la costura ligeramente más largo que el otro. Aquí lo voy a emparejar, pero es opcional. Se puede hacer ya al final. Voy a marcar el margen de costura para después doblar este borde hacia adentro y planchar para más tarde colocar el cierre. Para hacer la pretina trazamos una línea cerca del orillo de la tela y escuadramos hacia adelante. Después de la línea marcamos el margen de costura. Debe ser la misma medida que dejamos en la falda para colocar el cierre. De la segunda línea hacia adelante vamos a medir la mitad de contorno de cintura. Desde la línea superior hacia abajo vamos a marcar el doble de ancho de pretina más dos centímetros de margen de costura. Te recomiendo que la hagas de cuatro centímetros de ancho entonces serían cuatro más cuatro ocho más dos diez centímetros. Bueno, aquí doble a la mitad del contorno de cintura y hacia abajo estoy marcando el ancho de la pretina. Ahora voy a unir los puntos y voy a cortar por las líneas. Confieso que tuve que improvisar bastante en la pretina porque se me olvidó planearla antes de comenzar a hacer el video. Voy a hacer un piquete en el margen de costura y también en el centro de la pretina. Se hace un piquete en el centro de la falda en la parte de enfrente para después unir con la pretina. Aquí le voy a agregar otros piquetes a la pretina que van a ir en los costados. Voy a unir el doblez de la pretina con los piquetes del margen de costura y ahí en el centro es donde hago otro piquete. Corta un rectángulo de entretela que sea un poquito más pequeña que la pieza de la pretina. Yo solo tenía entretela liviana y no le dio mucha estabilidad a la pretina. De preferencia usa una de peso mediano. Plancha la entretela sobre la pretina encontrando lados rasposos de entretela con revés de la pretina. Ahora sí, aquí tengo la falda con los márgenes de costura planchados y la pretina con la entretela. Con derechos encontrados une el centro de la pretina con centro de la falda y los otros piquetes de la pretina con las costuras de la falda. Hice unos piquetes en el borde de la falda cerca de la costura que había hecho para estirar un poco y así alinearla con la pretina coser a un centímetro del borde en este caso la pretina estaba ligeramente más grande que la falda hubiera sido mejor coserla del otro lado ya que la tela de abajo siempre tiende a irse primero que la de arriba yo no tengo tanta experiencia haciendo este tipo de faldas así que también estoy aprendiendo aquí mientras hago el video voy a hacer unos piquetes en la pretina también para que se acomode mejor la tela se planchan las costuras hacia arriba y hacemos el doblez en el margen de costura y planchamos también ahora se dobla la pretina por la mitad y se plancha yo ya planché los dientes del cierre hacia afuera un poco empujando con la plancha para abrir un poco más ahora con el derecho del cierre hacia arriba vamos a colocar el lado izquierdo derecho del cierre con derecho de la falda que quede el plástico del cierre justo debajo del doblez de la pretina y los dientes del cierre cerca del doblez que hicimos en el margen de costura en el cierre rectifique la altura de cadera midiendo desde el doblez de la pretina hacia abajo y desde ahí vamos a coser rematando costura al principio y al final debemos usar un prensatelas para cierre invisible para coser el lado izquierdo del cierre se introducen los dientes dentro de la hendidura izquierda del prensatelas voy a parar donde dice la marca en el cierre y voy a rematar costura voy a cerrar el cierre y a marcar en el otro lado también a mi me gusta colocar alfileres y cerrar el cierre para verificar que las costuras de la pretina van a quedar alineadas o se puede hilvanar también después de rectificar que si quedó bien coloco los alfileres atravesados para poderlo retirar más fácil cuando vaya cosiendo ahora para coser el lado derecho se introducen los dientes por la hendidura del lado derecho del prensatelas para cerrar la abertura voy a planchar el borde para que quede plana la tela después a colocar alfileres voy a coser lo más cerca que se pueda a la costura donde terminé de colocar el cierre y voy a cortar el cierre usando unas tijeras que no sean para cortar tela y voy a colocar un pedacito de tela nada más para que se vea más bonito es opcional tú puedes dar unas puntadas en el cierre rematando varias veces para que no se vaya a descocer tan fácil ya cosí uno de los lados de la pretina si vas a cerrar con puntada escondida la pretina deja un centímetro sin coser voy a coser el otro lado se acomoda el sobrante del cierre hacia afuera y se dobla la pretina encontrando el derecho con el derecho de la falda marco el margen de costura voy a dejar como 8 milímetros para que sobresalga un poco la pretina por el lado interior al momento de coser voy a coser cerca del cierre se voltea hacia el derecho ya tenemos las dos esquinas terminadas aquí se le puede poner un broche para cerrar mejor se dobla el borde de la pretina hacia adentro hay diferentes formas de terminar la pretina yo voy a coser con la máquina por el otro lado pero si quieres un trabajo más prolijo dobla un centímetro de costura hacia adentro y cose a mano con puntada escondida la otra forma es remallar el borde de la pretina y no doblar simplemente dejar así plano y coser por el otro lado también voy a planchar la pretina con cuidado de no tocar los alfileres se voltea la falda al derecho y ahora voy a coser sobre la unión de la pretina y la falda acomoda la aguja justo en el centro donde se une la pretina y la falda remata costura y si es necesario baja la velocidad de la máquina ve cosiendo poco a poco y trata de ir abriendo en esta ocasión no retiré los alfileres mientras cosía pero estos son muy delgaditos lo que sí recomiendo es que se pongan en el sentido contrario ya que me lastimé un dedo y también por si deseas retirarlos mientras coses es más fácil irlos jalando hacia la derecha ya terminé no me quedó perfecta pero tampoco quedó tan mal usé hilo blanco por eso se nota más pero si hubiera usado hilo del mismo color se vería mejor mientras cosía la pretina me lastimé un dedo con uno de los alfileres y me salió sangre manché la tela lo primero que hice fue usar un poco de agua y no se quitó bien y después usé un poquito de saliva y con eso sí funcionó mejor se deja la falda colgando durante uno o dos días ya sea en el maniquí o en un gancho para que estire lo que tenga que estirar yo la dejé colgando un día y ahora voy a comenzar a hacer el dobladillo primero primero me aseguro que esté la falda colocada correctamente en la cintura y después comienzo a colocar alfileres en el ruedo aquí donde están las costuras no se estira ya que la tela está cortada al hilo apenas me alcanzó el centímetro de costura que había dejado en esa parte y donde comienza la curva si se ve más grande ahí ya le comienzo a agarrar un poco más hay que ir revisando que no quede torcido ningún doblez tiene que quedar una curva bonita en el dobladillo y y de que Aquí estuve un rato quitando y poniendo alfileres, subiendo y bajando el dobladillo hasta que vi que quedaba bien y ya cuando me gustó como se veía, quité la falda y fui a planchar en el borde sin tocar los alfileres porque esos marcan la tela. Coloco la falda y voy quitando los alfileres. A mí me gustó como quedó así el dobladillo, así que ahora voy a proceder a cortar el sobrante de tela. Desde la marca del dobladillo voy a marcar el margen de costura hacia afuera. Originalmente lo había dejado de un centímetro porque iba a ser un dobladillo enrollado pero no tengo ese prensa telas, así que voy a usar el ancho de mi remalladora ya cuando está doblada la tela. Remallé un retazo de tela y doblé el borde para ver cuánto medía y es un cuarto de pulgada o 6 milímetros. Cuando hacemos dobladillo en faldas circulares, mientras más pequeño mejor. El lapicero que utilicé para marcar el margen de costura se borra al planchar la tela. En este caso hubiera sido mejor marcar con una tiza y planchar para cortar más fácilmente. Comencé cortando con tijeras y al final se me hizo más fácil usar el cortador rotativo. Ahora se dobla la falda a la mitad para poder cortar el otro lado. Coloque alfileres para emparejarla lo mejor posible. Ya que se acomoda la tela, se corta cerca del borde de la primera mitad que ya cortamos. Aquí me di cuenta que no corté el ruedo hasta la mitad de enfrente, así que rectifique. Voy a remallar el ruedo de la falda. Ahora voy a planchar el dobladillo hacia el revés de la tela. Voy a ir planchando poco a poco y a la vez presionando un poco para que se aplane la tela. Hay unas cositas de madera que para eso las usan, para aplanar cuando no puedes dejar la plancha mucho tiempo en la tela. Como esta por ejemplo se quema muy fácil. Yo ya no me di el dobladillo. Nada más le fui doblando que quedara el hilo de la remalladora ligeramente adentro para que no se vaya a ver por fuera. Ahora voy a coser cerca del borde interior con un largo de puntada en el número 3. Comencé a coser en la costura trasera de la falda. No jales la tela mientras coces ya que lo que menos queremos es que la tela se estire más. El borde interior a veces se va a fruncir un poquito. Si es necesario empuja con un alfiler. Yo solo lo ocupe una vez. Gracias. Y aquí está la falda ya terminada. A mí me encantó. Aprendí bastante con este proyecto. Espero que tú también. Este es un extra para quienes quieren aprender a hacer la plantilla o el patrón. vamos a trazar una línea en el papel y después vamos a escuadrar hacia adelante. Para sacar el radio de cintura vamos a dividir contorno de cintura 34.5 entre 6.28. El resultado es 5.49. Lo voy a redondear a 5.5. Comenzando en la esquina vamos a medir 5.5 centímetros hacia abajo y vamos a ir alrededor hasta llegar a la siguiente línea. Para hacer una plantilla vamos a medir un largo de 10 centímetros desde el radio de cintura. Vamos a ir moviendo la cinta métrica hasta llegar a la línea. Si quieres un patrón entonces ocupas un papel más grande y agregarle el largo total de falda más dobladillo. Si haces la plantilla pues no se va a cortar por esta curva sino en la tela se le agrega el largo total. Subemos un centímetro en el radio de cintura para margen de costura. anotamos que es largo más un centímetro como referencia. Yo digo que un centímetro pero cada quien le puede agregar el dobladillo que quiera. Se agrega margen de costura por fuera de la primer línea. Primero había marcado media pulgada y después lo cambié a 3 octavos que es un centímetro. El margen de costura es al gusto de cada quien. Si yo fuera a dejar el cierre en uno de los costados de la falda le agregaría aquí media pulgada que es 1.5 centímetros aproximadamente. Pero si voy a hacer la segunda plantilla para colocar el cierre por atrás aquí si le puedo dejar menos de margen de costura y en la otra plantilla le dejo la medida para el cierre. En la otra línea marco el doblez de tela. Ahora voy a cortar la plantilla. Y si no quieres costura en la parte de atrás esta plantilla es suficiente para hacer la falda. Nada más le colocas el cierre en uno de los costados. Para hacer una falda como la que yo hice con cierre en la espalda vamos a trazar una línea nuevamente y escuadrar hacia adelante. Marcamos el margen de costura tomando en cuenta el ancho del cierre. Yo medí media pulgada. Ahora se coloca la plantilla después de la segunda línea que hicimos. La acomodamos hasta que quede perfectamente alineada. Y se traza alrededor de la curva superior e inferior. Se puede notar que este lado es la espalda y el otro lado es el costado. Se corta la plantilla. Para hacer el patrón de la pretina se traza una línea y medimos la mitad de contorno de cintura. El ancho debe ser dos veces el ancho que queremos de pretina más margen de costura. Te recomiendo que lo hagas de 4 centímetros de ancho. Entonces vas a multiplicar 4 por 2, 8 más 2 centímetros para margen de costura. Igual a 10 centímetros. Escuadré dos líneas hacia arriba y después marqué el ancho de pretina. Ahora se unen los puntos. En el largo también vamos a agregar el margen de costura. Agrega el mismo que vayas a usar en la falda para colocar el cierre. En el otro lado se marca el doblez de tela. Ahora vamos a cortar la pretina. Así es como vamos a acomodar el patrón de la pretina sobre el doblez de tela y las plantillas de la falda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!